y esa cosa. Vamos a recibir a la doctora Andrea Manjarres. Adelante, Andrea, buenos días. Muy buenos días. Es un gusto estar con ustedes, como siempre. El placer es nuestro ver esa cara hermosa todos los días, todos los jueves en la mañana. Y con un buen espíritu. Exacto, sí, así es. Bueno, como ustedes estaban hablando en la introducción, hay algo muy importante en este momento y es la seguridad, ¿no? O sea, debemos de tratar al máximo de toda actividad que no sea absolutamente necesario ir de manera presencial, poderla hacer de manera virtual. Y dentro de estas cosas, de manera virtual, cae también la consulta psicológica, telepsicología, consulta online, como ustedes la quieran llamar. Así que es muy importante hablar de este tema porque lo hemos mencionado en estos días porque indiscutiblemente es necesario para muchas personas el recibir a dudas en términos de salud mental, ¿no? Como lo hemos dicho, toda esta situación de crisis, no solamente en términos de salud, sino crisis que ha afectado también en términos económicos a muchísimas personas. Representa, a su vez, entonces, muchas dificultades en términos de la salud mental. Entonces, es muy saludable, muy necesario en este momento. Pero entonces, algunas personas me dicen, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo lo hacen? ¿Si es igual de eficiente? Quiero hablar de algo. Yo llevo más o menos cinco años trabajando de esta manera, con terapia virtual. ¿Por qué lo empecé a hacer desde antes de esto? Porque muchos dominicanos, por ejemplo, viven fuera del país, pero vienen y se hacen todos sus chequeos de salud. Por ejemplo, empiezan su proceso de terapia, después tienen que regresar nuevamente a Estados Unidos, a Europa, a donde vivan. Entonces, se continúan los procesos. En estos cinco años de experiencia, permítanme decirles que, de mi parecer, los niveles de eficiencia, de eficacia, de la terapia psicológica, para mí, es la misma. Yo no veo grandes diferencias. La única desventaja que sí percibo, bueno, hay dos. Una, en términos de los niños, ¿no? Hay que hacer un poco más complejo, sobre todo con los niños pequeños. Pero como yo no trabajo en este tipo de población, por lo general, pues, digamos, no está esta dificultad. Pero sí, los colegas que son especialistas en trabajo con los niños, claro, se hace más difícil, especialmente cuando hablamos de niños menores de 10 años, ¿no? Tenerlos enfrente de un celular o de un computador durante una hora, lograr los objetivos, es difícil. Pero con personas de 11 años, en adelante, no hay ningún tipo de dificultad. ¿Cuál es la otra desventaja que puede existir? Bueno, tenemos que recordar que el lenguaje del ser humano, el 70%, es un lenguaje no verbal, ¿cierto? Todo el 30% es verbal. Entonces, ustedes, por ejemplo, acá en la cámara, están viendo solo una pequeña parte de mí, ¿cierto? Si yo bajo los brazos, ustedes no pueden ver qué estoy haciendo con mis manos, no están viendo qué estoy haciendo con las piernas. Entonces, para nosotros, sí, como psicólogos, es muy importante el lenguaje corporal. Quizás si la persona bajó las manos y entonces se está haciendo así, o se está lastimando, o está moviendo muchísimo el pie, entonces no lo puedo ver, entonces no veo ese indicativo de ansiedad, por ejemplo. Es el único como, digamos, desventaja real que puedo percibir desde allí. Por eso es importante también orientar a las personas en el uso de la distancia en términos de la cámara, para que, porque si la persona se acerca demasiado antes, solamente le veo el rostro, no voy a poder tener mucha información de ese lenguaje. Entre más puedo observar su cuerpo, es muchísimo mejor. Pero, en este momento, definitivamente la telepsicología representa la posibilidad de que se acerquen los profesionales de la salud mental a los hogares dominicanos en un momento tan delicado como este. Incluso, recordemos que el Ministerio de Salud Pública, el CODOXI y otras instituciones, bueno, CODOXI también, ha ayudado a crear algunas líneas de atención de primeros auxilios psicológicos, ¿no? Ese no es un proceso terapéutico perfecto. Entonces, cuando la persona está en crisis y necesita esa primera atención para estabilizarse, pues tenemos líneas gratuitas de atención que también se prestan a través de la telepsicología. Esa telepsicología es esa posibilidad de acercarse a las personas, a los profesionales de la psicología, desde cualquier dispositivo tecnológico. No necesariamente tiene que estar videollamada. Muchas veces también se hace por llamada, incluso por chat, cuando se está atendiendo como tal, en términos, por ejemplo, de los primeros auxilios psicológicos. Ahora, en términos de la terapia, sí necesitamos que sea una llamada. Tiene muchos ventajos. Cosas como la disminución en los costos, ¿no? En términos de transporte. Muchas veces yo tengo pacientes que vienen desde las terrenas, personas que se han desplazado desde Santiago Rodríguez. O sea, de muchas partes del país para poder ver cuánto tiempo gastos, cuánto dinero gastos en desplazamientos. Entonces, esta es una gran ventaja, ¿no? Por otro lado, lo más importante, la seguridad en este momento, de no contagio, ¿sí? Entre menos contacto con más personas tengamos, cual es mucho mejor, ¿no? Menos contagio, menos posibilidad de contagio. Otra de las ventajas que encontramos también es la festividad frente a los horarios. Esto nos ayuda bastante. Cuando se habla de telepsicología, más fácilmente tú le dices al terapeuta, mira, yo salgo a las seis de la tarde, ¿será que a las seis y media? ¿Será que a las siete? Y el psicólogo tiene que ser más flexible, porque entonces así mismo, bueno, yo estoy en la casa, en un momento me concentro y me pongo a... Así que es maravilloso y también le permite, ojo esto, a muchos dominicanos y a muchos latinos en general que viven fuera de sus países, el poder acceder a servicios de psicología, primero, mucho más económicos, porque desde luego en nuestros países latinoamericanos los costos son mucho más bajos que en Estados Unidos y Europa en general. Segundo, no está la barrera del idioma, que muchas veces los dominicanos que se trasladan a Estados Unidos, Italia, no tienen un dominio bueno del idioma, y eso se convierte en una barrera en la hora de la terapia. Tercero, nos sentimos comprendidos en términos culturales. Los latinos tenemos unos valores, una forma de ver la vida, un sistema de creencias muy diferente a aquellos países más desarrollados, que también a veces sentimos como que no hay esa conexión, esa comprensión con el terapeuta, entonces también nos permite muchas cosas. Así que quiero animar a todas las personas que puedan acceder y que entiendan que lo necesitan, mucho más en este momento, que a todos nos ha puesto a prueba, a que miremos cómo podemos acercarnos a obtener servicios desde la telepsicología o psicología online. No sé qué preguntas tengan por ahí, chicos, en el estudio. ¿Cómo se siente? Ella parece que no está escuchando. No me está escuchando. Hola. Sí, ahora te escucho. Ok. Doctora, buenos días. ¿Cómo se siente? Muy bien, gracias. Mire, es interesante porque creo que sí que la pandemia nos ha creado un nuevo mundo, prácticamente. Como subsistencia online, se están realizando muchas tareas. Incluso una de las discusiones que tenemos los abogados es si se puede sostener una justicia online. Pero entrando en el tema de la terapia, que a veces pienso que, como nosotros los abogados, cuando estamos en un proceso penal que requiere de captar la atención y profundizar frente a un juez un tema, cuestión de conseguir con ello nuestra teoría sea aceptada y, finalmente, si es en el caso de una condena, conseguirla. Y creemos que la virtualidad nos separa de ese momento de tensión o de captación de la atención. Entonces, mi pregunta y mi preocupación es, online tiene el mismo efecto que podría tener cuando usted está hablando con alguien personalmente, presencial. para fines de la terapia. Bueno, realmente yo entiendo que el contacto humano desde luego nada lo reta nada a la sustitución. Pero, en mi experiencia en estos cinco años de trabajo online, porque como digo, no es ahora que lo estoy haciendo. Llevo cinco años en el ejercicio de la telepsicología. Yo entiendo que se han alcanzado los objetivos y esta es la retroalimentación que me dan mis consultantes, ¿no? Porque el que dice si alcanzó o no, si siente el cambio o no, si se siente mejor o no, es el consultante. Y, afortunadamente, hemos alcanzado los objetivos. Incluso, fíjate, algo muy interesante. En términos de las últimas investigaciones de neurociencia, hemos visto que cuando tenemos unos videollamados y estamos viendo a los dos mirándonos a los ojos a través de la videollamada, se libera oxitocina. No sé si esta vez han visto que se hace mucha publicidad, que demos abrazos, que ahí se libera la oxitocina, que es una de las hormonas que nos ayuda a la parte de la felicidad, de las hormonas y toda la parte de emociones positivas, pues se libera a través de las videollamadas también. Entonces, es maravilloso ver, porque es que nuestro cerebro es increíble. O sea, nuestro cerebro, de solo imaginar algo, reacciona igual que como si ese algo estuviera físicamente enfrente de nosotros. Entonces, es maravilloso que desde neurociencias, desde investigaciones que se han realizado muy serias, hemos constatado que el poder tener una videollamada, porque es diferente cuando es solo vos, pero por videollamada, tener la posibilidad de mirar al otro, a los ojos, aunque sea a través de la tecnología, permite que ese otro se sienta acompañado emocionalmente. Entonces, está demostrado que ese acompañamiento emocional, esa cercanía, ¿verdad?, esa alianza que debe de crearse, el rapor, le llamamos el rapor, que se debe de crear esa alianza terapéutica, se logra. Así que, en mi experiencia, entiendo que sí, que es bastante eficiente, pese a la distancia física. Desde luego, y aquí es algo muy importante, y aquí conecto con un elemento, los terapeutas tienen que tener, primero, buen dominio de la tecnología, ¿no? Por ejemplo, las terapias via WhatsApp, no me parece muy estable las llamadas, se pueden caer, te interrumpen en un momento, que de pronto, la persona estaba logrando sacar cosas muy difíciles, hay que buscar otro tipo de plataformas, por ejemplo, a mí particularmente me gusta mucho Skype, para este tipo de cosas, me gusta mucho Duo, también. Entonces, el terapeutas, por un lado, tiene que tener dominio de las herramientas tecnológicas, por otro lado, tiene que tener un entrenamiento, en la adaptación de las técnicas presenciales, a la virtualidad, ¿no? Esto es importante, porque si hay cosas, que para el terapeuta cambian, de cómo yo trabajo, a través de la virtualidad, por ejemplo, en términos del feedback, constantemente, que decirle a la persona, oye, si te sientes algo físicamente, si te sientes incomodo, algo, por favor, dímelo, hay que preguntárselo varias veces, uno normalmente, de manera presencial, no lo hace, porque uno lo está observando todo el cuerpo, pero hay que decirselo a la persona, ¿ok? Entonces, es muy importante, que los terapeutas, nuestros, la mayoría, no estaban acostumbrados, los psicólogos, ni los psiquiatras, a trabajar de manera online, no, la telepsicología, no era un ejercicio, frecuente, en República Dominicana, si en el resto del mundo, ojo, súper frecuente, en muchos países, así que, eso, es por eso no hay problema, y ahí, me gustaría conectar, y no sé si tenemos, las imágenes del señor director, de un curso, que precisamente, a partir de estas necesidades, que han manifestado, los colegas, de queremos trabajar, necesitamos, y dando el apoyo a las personas, pero no tenemos, todas las herramientas, entonces, quien, el Centro de Investigación Econométrica del Norte, ha decidido, crear un programa, de desarrollo, de competencia, para el ejercicio, de la telepsicología, de manera, ética, y eficiencia, en el cual, aprendemos todo eso, qué herramientas tecnológicas hay, mira, incluso, Francis, la psicología, ha ido avanzando, de mano, de la tecnología, y existe, por ejemplo, ya, test, a qué bueno que lo tenemos en pantalla, ahí estamos viendo, el contenido, está también toda la parte, de, por ejemplo, la evaluación, ¿no? Hoy en día, existe el test, automatizado, que yo te envío el link, a tu celular, por correo, tú lo respondes, en tu tablet, en tu computadora, y ahí tú respondes el test, y te generan informes, o sea, el uso de herramientas tecnológicas, es muy importante, en este momento, para la psicología, no podemos vivir en la psicología antes, ¿no? Como si los contables, estuvieran llevando, la, la, la contabilidad, todavía más corta y con bolígrafo, ¿no? La psicología tiene, otros avances, y por último, o sea, aparte del establecimiento, de la adaptación, de las técnicas, está toda la parte, de cómo vender, la imagen profesional, como vender, y marcas, a través de redes, que es otro tema importante, ahorita el mercadeo, Andrea, Andrea, hay una cosa, dentro de todo esto, que tú has planteado, que me parece a mí, y quiero que me corrija, por supuesto, porque tú eres la experta, que el tema de la terapia online, tiene mucho que ver, con la responsabilidad personal, de cada quien, en cuanto, tú como profesional, le recomienda algo, y que esa persona, cumpla con esa recomendación, estoy en lo correcto, sí, pero pasa lo mismo, con la presencial, y mira, que esa es una de las mayores, dificultades que tenemos, no solo en salud mental, en salud física también, tú vas al médico, y el médico te dice, tienes una infección, tómate este medicamento, por siete días, y las personas, al que se al día, se sintieron bien, entonces no se ha terminado, los pasillos, y después vuelve a pasar, esa infección más fuerte, ese médico no sabe nada, no me hizo nada, no sirve, no sirve, me hizo, tomé peso, y no me resolvió, no sé lo mismo, y tal, es que en este momento, los psicólogos, nos estamos apoyando mucho, en la tecnología, fíjate, y acá quiero destacar, la increíble labor, que está realizando, la Pucama, ahí me quito el congreso, al del doctor, Toilo García, quienes han desarrollado, una app, desde psicología, la primera app, dominicana, para el médico, aplicación, si, si, una aplicación, se llama, alguien, con y griega, alguien, los invito a todos, a que la descarguen, vamos a hacer, gracias, de medicación, de afirmaciones positivas, maravillosas, la psicología dominicana, con la investigación, se está mezclando, con la tecnología, y está avanzando en esto, la Pucama, líder, de mano, del doctor, Toilo García, entonces, ahí está la responsabilidad, de la persona, y yo te digo, mira amado, bájate la aplicación, todos los días, tú salas por lo menos, 15 minutos, especialmente en la noche, para que puedas dormir mejor, y tú no la bajas, o la bajas, y se te olvida, tú no puedes decir, ay no, pero es que Andrea no sabe, no es que Andrea no ha tomado, pero es que, tú no hiciste lo que tenías que hacer. Así es, gracias Andrea. una cosa antes, envíanos el, el, la app, para nosotros, tener el, el link, el link, y como no, o por lo menos, el nombre, correcto, para buscarlo, en las tiendas, virtuales. Así es, los invito a todos, y también quiero invitar a los colegas, que se animen, de psicología clínica, educativa, organizacional, a realizar este importante curso, porque no nos podemos quedar atrás. Así es, así es. A lo virtual, y a las personas, que nos están viendo desde casa, busquen ayuda profesional, la mayoría de nosotros, en este momento, lo necesitamos. Gracias Andrea, Manjaré, psicóloga, nuestra psicóloga, por esas, eh, informaciones, esos, consejos, comentarios, y análisis, de un tema tan importante, sobre todo en este tiempo, como es el tema, de la psicología.